En la última parada, quiero preguntar con qué objetivo se va el partido y la pregunta que te vengo haciendo durante los últimos partidos, ¿con qué se motiva el vestuario? Buenas tardes. Llegamos al último partido con la intención de seguir la línea que venimos durante toda la temporada, de intentar conseguir una victoria. Una victoria que si la conseguimos nos puede, a pesar de que parece que hemos hecho malos números fuera de casa, si al final conseguimos los tres puntos, seremos el mejor equipo también fuera de casa. Y con esa intención vamos, con sumar los tres puntos, con hacer un buen partido, un último partido para disfrutar. Creo que al final nos vamos a enfrentar dos equipos que han conseguido sus objetivos, tanto nosotros como Vélez, creo que ha hecho una temporada digna. Y bueno, creo que va a ser un partido para que disfrute la afición de Vélez, disfrute la afición que nos acompañe de Córdoba y ya digo, disfrutar de ese último partido, a pesar de que sabemos que va a ser una temperatura alta y bueno, y eso quizás sea el único inconveniente que podamos tener el último partido, que mantener el ritmo durante los 90 minutos, pues va a ser complicado porque además tengo casi siempre que me he enfrentado al Vélez, he ido allí en la última jornada y se le ha calado la humildad que va a haber allí, pero ya digo, bueno, es un partido para disfrutar y gracias a Dios pues ninguno de los dos de los dos equipos no jugamos nada importante, salvo Jerez ganar los tres puntos. El tema de bajas, porque aparte de la de Javi Flores y la de Casas por Sanción, más las conocidas lesiones de José Ruiz, C.K. y de Las Cuevas, ayúdame si me dejo alguno atrás, no sé cómo está también la enfermería para este último partido y si vamos a ver a un Córdoba un poco que también de esa última oportunidad a gente del filial, hemos visto la irrupción de Álex Marín, hemos visto entrenar a Cristán Delgado, a incluso a Iván Martínez, a mucha gente del filial, no sé si le podemos ver en esa última oportunidad también como premio. Bueno, además de los jugadores que tú has dicho, Julio Iglesias tampoco está entrenando con el grupo, porque sigue con la molestia de espalda, y bueno, está claro que por el número de bajas vamos a contar con jugadores del filial, pero ya digo, más que premio, al final creo que se ha contado con estos jugadores, así es verdad que, bueno, como se ha dado el año, algunos jugadores merecían también algunos minutos más, como es el caso de Álex Marín, pero bueno, al final siempre hemos ido también mirando un poco por el filial, ¿no? Pero ya digo, estamos contentos con los jugadores del filial, con lo que están aportando en estos días de entrenamiento, y seguro que alguno va a tener la oportunidad. Germán, Juan Carlos Jiménez, de ABC. Por el filial te quería preguntar si tienes ya de cara al año, a la próxima temporada una planificación de gente del filial, ¿qué crees que puede contribuir mucho el equipo en la primera red? Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Estamos en la última semana, a partir de la semana que viene nos empezaremos a hablar de cara al futuro, y bueno, valoraremos la gente, sobre todo que es sub-23, que puede ser pretemporada, pero bueno, al final de este año son dos categorías de diferencia, ¿no? Hay una categoría por medio, y eso evidentemente, a no ser que se refuerce el filial con jugadores sub-23, que puedan estar en el primer equipo, pero está claro que en la pretemporada seguro que tenemos 4, 5, 6 jugadores pues probando con nosotros y viéndolos a ver hasta dónde pueden llegar. Un poco al partido del Vélez. Yo sé qué tipo de partido espera. Ha hablado antes del calor, de dos equipos, en cierto modo, que pueden salir al campo relajados porque han cumplido su objetivo y su expectativa. ¿Qué tipo de partido se puede esperar? Bueno, pues un partido complicado, ¿no? Al final, lo venimos hablando varias semanas, todo el mundo le quiere ganar al Córdoba, se ha demostrado cada vez que hemos jugado fuera de nuestro estadio, y me imagino que el Vélez, para ellos, no habrá mejor manera que despedir el año que poder ganar, en este caso, al campeón y al equipo que ha subido. Pero bueno, ya digo, nosotros, juegue el que juegue, se está demostrando que somos un equipo competitivo, que lo vamos a hacer hasta el último minuto, como así lo dijimos hace ya tiempo. Y bueno, espero un partido abierto, porque al final, en ese tipo de partidos, cada uno quiere demostrar sus cosas, cada uno tiene sus objetivos individuales, y bueno, nosotros donde nos tenemos que agarrar un poco al objetivo colectivo, y ya digo, lo que te he comentado antes, a conseguir la victoria, y dentro de lo bueno o el buen año que hemos hecho, pues también el equipo mejora fuera de casa, como te he dicho. Germán, ayer el Córdoba presentó la campaña de abono. Me gustaría saber su opinión sobre el vídeo, sobre la campaña, y un mensaje que le traslada el entrenador al aficionado del Córdoba. Bueno, el motivo ha sido un acierto, ¿no? Por lo que veo en redes sociales, y especialmente a mí me ha encantado, sobre todo por eso, ¿no? Porque creo que una de las cosas buenas que ha tenido el club este año, y que hemos conseguido, es que la gente joven sienta los colores del Córdoba, que sea su equipo preferido, y bueno, ya con el partido que vinieron los colegios y demás, creo que eso, y lo comentamos, que eso de cara al futuro va a ser que seguro que si no son 100, sean 50, pero va a haber chicos o niños que van a querer el año que viene estar aquí viendo a su equipo, viendo a su Córdoba, y ya digo, para mí es una satisfacción, ¿no? Que el vídeo yo creo que ha sido acertado y espectacular, porque cuando lo ves, lo escuchas, a mí se me puso la piel de gallina, ¿no? Y al final dice mucho sobre todo eso, ¿no? Que creo que se está abriendo un abanico nuevo, y esperemos que la gente joven el año que viene pueda asistir al estadio, y sobre todo como socio. ¿Vale? Venga, muchas gracias.